Música Según los primeros informes también podría haber una situación impresionante entre los apuntos aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de hoy pues le estamos haciendo un gran aportación al Estado, la verdad es que este es un gran avance ahorita lo podemos ver en algunas diapositivas, pero estamos hablando de miles de millones de pesos de aportaciones de los ciudadanos estamos hablando de bienestar de la gente del Estado de Sonora, entonces yo sí celebro que esté haciendo algo trascendente este consejo de que estemos realmente haciendo una diferencia y dejando un legado para que las cosas se hagan mejor porque siempre hay espacio para poderlas hacer mejor Música 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 Música